Como les dije hace un rato, la jardinería también es un arte, porque para mantener este jardín en medio del desierto, los jardineros de las municipalidades realmente son unos artistas. Felicitaciones a todos los jardineros de diferentes municipalidades. Miren qué hermosas flores, hermoso trabajo. Debemos cuidar el medio ambiente, debemos cuidar nuestros jardines, nuestras plantas. Si vamos, no pisemos los jardines, sino cuidémoslos, ¿ok? Que tengan una linda tarde. La verdad, ustedes me dirán, ¿por qué graba tantas flores, tantos árboles? Porque me gusta poner mi mente en cosas positivas. Y veo que ver las flores te inspira, es maravilloso, ¿verdad que sí? Gracias. 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 Gracias.